...levarles hasta la comodidad de sus hogares, las emociones. Pero es un clásico, y en un clásico siempre está en juego el orgullo. Árbitro, ofensiva de los cocoteros, García levanta el balón dentro del área, jugador que cae, reclaman penal, el árbitro dice que no, que no hay nada, que lo que tendremos... ...partidos, sea que apoyen al Vida, sea que apoyen al Victoria. En los últimos cinco... ...y afranca en su sector, por eso el Vida genera otra oportunidad. Atentos al centro, buena disparo al fin. Bien, pues sorprendieron a todos, reclama Milton Núñez con el pase de pierna derecha, balón dentro del área, sector derecho, Deirón con el cintro, cabezazo, balón hacia afuera. Otra llegada de el Vida, Villafranca de cabeza. Acá están los cocoteros, ese Moncada con la habilitación... ...los cocoteros del Vida. Matemáticamente sí tienen, pero... ...este que busca el centro parece buena locación, el cabezazo que llega de Hurtado, ...segundo puesto, el disparo, balón hacia afuera, reclaman un posible debido y el árbitro... ...victoria para meterse en esos primeros seis puestos de la tabla. Y en el caso de el Vida, el Vida tiene 13 unidades. García buscaba el centro, hay un debido, sigue el balón dentro del área. Para Canales, Deirón, Suazo, para Arquita, la marca que es fuerte, intensa y falta... ...la verdad no me parecía para infracción, pero bueno... ...que juega rápido con Hurtado, quiso quitarse... ...media vuelta, atentos, levantan ese esférico buscando... ...ay, ay, ay, el tema de los pronósticos parece fácil, ¿eh? ...porque solo son tan resultados, pero créanme, no lo es, saca una falta... ...y se viene la primer tarjeta amarilla del partido... ...será Salas con el pase, sector derecho del ataque, no hay falta, le roban bien el balón... ...epa, epa, epa, árbitro. ¿Quién la pitó el asistente para jugar Oscar Salas, pero le madrugaron, le quitaron el balón... ...parece falta en el medio campo y sí, será posesión para Víctor. ...la ventaja, se quita, una marca, atentos, el centro... ...Villafranca, ¿qué hiciste Josué Villafranca? ...era para el 1-0 del par... ...segundo poste, el despeje defensivo... ...presenta Jonathan Bernstein como una opción, sigue Alvarado, con tres marcas era difícil... ...Bardio con el pase para Deiron Suazo, me parece falta, el árbitro dice que sí... ...qué infracción, Hurtado no se lo explica... ...para Elvida, dentro del área, cabe y salso... ...sigue la presión, sigue Victoria, Matuta, el disporo... ...está en el medio campo y será para Victoria... ...termina cayendo y ojo que reclaman tarjeta amarilla y la va a mostrar el árbitro. Tenemos a Canales, Marcelo Canales con el balón, dos que le llegan... ...sigue Ramírez con el balón, el mano a mano con Eber Alvarado, Ramírez dentro del área... ...Ramírez termina cayendo, reclaman falta a parte del público... ...me parece que no hay nada... ...pase para Suazo, parece buena, sector derecho... ...Suazo con el centro, cerradito, se complica el López... ...balón hacia afuera, habrá tiro de esquina... ...y Elvida, Elvida tocando la puerta del gol, pero por ahora... ...pelota en el medio campo... ...buscan otra vez a Moncada... ...izquierda, levanta, atentos, que se Moncada, demasiado... ...mano a mano, Hurtado dentro del área, que va a ser Hurtado... ...busca el espacio, Hurtado, el disparo... ...a Wilcar Benguché mandando esa pelota al tiro de esquina... ...muy cerca estuvo en Victoria... ...al descanso, con un marcador de 0 a 0... ...que se viene, sea algo similar... ...centro, cabezazo, balón hacia afuera... ...parecía falta de Fabricio Silva, el árbitro no dijo nada... ...Marlon Ramírez, Marlon Ramírez con el valor... ...Ramírez se quita la barca, sigue Ramírez el disparo... ...muy cerca la victoria... ...muy cerca la Jaima Brava... ...seguimos, juegan repechaje para buscar clasificarse a esa etapa de semifinales... ...dentro del área reclama, penal... ...y ahí penal, penal, penal... ...93 minutos, Villafranca, Villafranca... ...Villafranca, se perfila... ...Villafranca, el disparo... ...Villafranca... ...gol... ...de los cocoteros... ...de Villafranca... ...gol... ...de los cocoteros... ...gol de Josué Villafranca... ...en 53 minutos... ...Buscarán reaccionar... ...pelota para Ramírez, hizo contacto Ramírez contra Ever... ...25 minutos... ...como 20-25 minutos correcto, así que todavía existe la posibilidad... ...esperemos que no, esperemos que sea nítido este encuentro... ...va a cambiar todo... ...el Victoria... ...atenta... ...Carlos David Matute... ...siva por parte del Vida... ...el centro parece bueno, cabezazo... ...al poste, sigue el peligro... ...y la defensa que termina saliendo con balón dominado... ...buy cerca el Vida del segundo... ...y acá tenemos a Hurtado... ...Villafranca, cambios con tintes ofensivos... ...con la idea de poder rescatar... ...Vega con el pase... ...la idea buena, atento dentro del área... ...el disparo... ...Benguche... ...Benguche con lo justo... ...con cierta fortuna... ...pero al final quedándose con ese... ...epa, árbitro, árbitro, árbitro... ...era para falta... ...golazo... 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 ...tremendo gol... ...Marcelo Canales... ...¿qué hiciste? ...con esa pierna izquierda... ...acabate a afinar... ...uno de los mejores goles del torneo... ...Marcelo quiere más... ...por qué no... ...Ellison Rivas... ...Ellison Rivas con el cintro... ...dispas que se moncada... ...con el pase largo... ...buscando a Juan Ramón Mejía... ...cuidado, salió el portero... ...reclaman falta... ...al final tendremos posición... ...eso es un inspirado... ...Marcelo Canales... ...se acaba Canales otra vez... ...cabezazo... ...gol... ...tevida... ...gol... ...cocotero... ...gol de Juan Ramón Mejía... ...tenemos a Óscar Salas... ...Salas se perfila por el disparo... ...Salas el remate... ...Benguche... ...Benguche tremendo... ...para mandarlo... ...al tiro de esquina... ...dijo Óscar Salas... ...si Marcelo Canales puede... ...porque yo no... ...dentro del área... ...Hernández el disparo... ...acá está... ...Alexi Vega... ...Alexi Vega... ...termina cayendo... ...reclaman penal... ...y sí... ...hay penal... ...penal... 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 ...penal a favor del bikini... ...de la Jaiba Brava... ...Alexi Vega... ...de pierna izquierda... ...el disparo... ...gol... ...de victoria... ...gol... ...de la Jaiba Brava... ...gol de Alexi Vega... ...en 80 minutos... ...el partido... ...Oscar Salas... ...jugando con... ...Kedny Hernández... ...Hernández el disparo... ...balón hacia afuera... ...si usted... ...sigue la ofensiva... ...por parte del vida... ...balón dentro del... ...será posesión... ...para quién... ...para victoria... ...este es... ...Oscar Salas... ...jugando con... ...Alexi Vega... ...muy bien... ...falta... ...clarísima... ...y tarjeta amarilla... ...para Barrios... ...muy clara la falta... ...lota arriba... ...Kedny Hernández... ...que llega a la lucha... ...Christian Zacasa de cabeza... ...balón dividido... ...dos que llegan a la marca... ...va a recuperar el vida... ...y ojo que puede llegar al cuarto... ...todo Victoria se fue a la ofensiva... ...y los pueden agarrar mal parados... ...acá está el vida... ...atentos el pase... ...Espinal que llega a cortar... ...continúa el peligro... ...Ellison Riva... ...busca con el cintro... ...balón hacia afuera... ...habrá posición para Victoria... ...no hay tiempo que perder... ...Roberto López va por ese balón... ...a ver qué hace López...